Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la primera fábrica de combustible sostenible, o sea sintético en masa, estará lista para el año 2027 y bueno, como sabemos se situará precisamente en Texas, o sea en Estados Unidos y será capaz de fabricar hasta 750 millones de litros de e-fuels o combustible sintético, combustible sostenible o sustentable, como quieran decirle y bueno, para el año y bueno, y sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en cuestión de unos meses, los combustibles sintéticos, esos que también se llaman e-fuels, pasaron de ser una entelequia a una posibilidad bastante real para alargar la vida de los motores de combustión interna, llevándolos a una sostenibilidad casi plena y bueno, en esta evolución jugaron un papel esencial los poderes públicos quienes empezaron a incluirlos como excepción en el futuro de la movilidad en Europa a partir del año 2035 y que ahora en Estados Unidos ya vieron la luz, ya dieron luz verde a la que será la primera planta de producción masiva y fluidez del planeta y bueno, esta factoría va a estar ubicada en la zona de Matagorda, precisamente al sur del estado estadounidense Texas su construcción comenzará el año siguiente y estará lista para el año 2027 para empezar a suministrar sus carburantes totalmente sintéticos y bueno, la futura planta es el nuevo proyecto de HIF Global, esta empresa que ya tiene junto a Porsche una instalación para producir una instalación de producción experimental precisamente acá en Chile, precisamente en la región de Punta Arenas va a realizar una inversión de 6.000 millones de dólares para establecer en suelo norteamericano una fábrica capaz de capturar el carbono directamente al aire y procesarlo empleando electricidad procedente a la energía eólica para fabricar combustibles sintéticos y bueno hasta el momento, según la directora ejecutiva de HIF Global, Meg Gentle la producción de estos combustibles sostenibles o IFUEL como quieran decirle permitirá sintetizar gasolina de automoción junto a otros combustibles de tipo etanol para su uso en las grandes embarcaciones y bueno, la iniciativa de esta empresa si bien es la primera que se lleva a cabo con una intención de producción masiva no es más que un pequeño primer paso en su comunicado, la empresa calcula que su producción anual de 750 millones de litros alimentaría hasta 400.000 máquinas una cantidad que se antoja insuficiente dado los millones de ellos que cada día circulan por el planeta entero y bueno, por lo anterior parece que en el exitoso camino de los IFUEL o combustibles sostenibles ecológicos como quieran decirle, todavía queda por superar la barrera de sus costes de producción y su precio final para el consumidor y bueno, desde esta mismísima empresa confían en que vayan surgiendo más iniciativas en paralelo que contribuyan a crear un mercado para estos combustibles sostenibles con precios más cercanos a lo que se están acostumbrados a pagar en las benzineras y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao a la mansión en la mansión y